¡Suscríbete al canal! No tenemos por qué decir que es otra cosa, es claramente de zombies, podemos ver al tipo este que trae un balazo en la cabeza, que trae el ojo como desgarrado, y una parte de la cabeza desgarrada y todo eso. Y bueno, ahora nos queda decir, ¿qué tiene esto que ver con Black Ops o Zombies? Bueno, puede ser una señal de que vaya a haber ya pronto un video de zombies, un trailer, un real trailer o un taser, y por cierto voy a subir otro video sobre un video taser que ya han sacado, no sé si sea oficial, pero bueno, vamos a centrarnos un poco más en esto. Y bueno, esto podría ser más bien una señal, o podría ser, se había rumoreado, rumoreado, o sea como se diga, que iba a haber niveles en zombies, que íbamos a poder pasar de prestigio, igual como multiplayer. Entonces, también puede ser que este sea un emblema de prestigio y esas cosas. Y bueno, les dejaré aquí abajo el link de la cuenta de Treyarch, por si no me creen, ahí lo pueden checar y todo, es la cuenta oficial de Treyarch. Y pues, se ve muy padre, ¿no? Además, mañana es martes, y mañana es día que Treyarch había dicho que va a sacar nuevas cosas. No, 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 no dicen si van a sacar zombies, nada más dijeron que iban a sacar nuevas cosas, puede ser que saquen nuevas cosas del multiplayer, de la campaña, o del mismo zombies. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya informado algo, les dejo aquí abajo el Twitter de Treyarch, y bueno, hasta la próxima. Chau.